Gracias por continuar en nuestra sintonía, le recordamos que ya puede seguirnos también a través de las plataformas de YouTube, así como por Spotify. Este fin de semana, militantes panistas acusaron a Francisco Vega de la Madrid y al gobernador Jaime Bonilla Valdés de diversos delitos. Estos son los detalles. Por supuesta complicidad en la ampliación del mandato de la gobernatura de 2 a 5 años, Francisco Vega de la Madrid y Jaime Bonilla Valdés fueron acusados ante la Fiscalía General de la República, así como los diputados locales, alcaldes y regidores que aprobaron dicha reforma. No sea penal, en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdés, el ex gobernador Francisco Vega de la Madrid, es diputado esta tarde, con una cura del rato, que va a seguir adelante en su momento con la ley Bonilla. La denuncia incluye también a los municipios, y incluso a los integrantes del ayuntamiento de este canto, nos ha dicho en el Senado que en su momento votaron a favor de la inconstitucional reforma, que amplio de dos a cinco años en periodo de gobierno de la reunión. Sócrates Bastidas Hernández indicó que dicha denuncia se presenta por los delitos de coalición de funcionarios públicos, tráfico de influencias, operación con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícita. Los delitos que impugnamos son la coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, cooperación con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Eso es el punto de la denuncia. Explicó que la denuncia se hizo ante la Fiscalía General de la República y no ante la Fiscalía General del Estado por la desconfianza que se tiene a esta última institución, luego que en el caso de los llamados moches no se pudo demostrar la culpabilidad de los exfuncionarios estatales que participaron en esos presuntos actos de corrupción. Sobre la presunta complicidad de pega de la Madrid y Bonilla Valdés, Bastidas Hernández aseguró que los entonces diputados del PAN que votaron a favor de la llamada Ley Bonilla recibieron esa instrucción por parte del entonces gobernador panista. Aseguró asimismo que el supuesto conflicto entre el exgobernador y el actual mandatario es pura simulación, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.